En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 20 de julio del 2023. Queridos hermanos, acoger el don del querer divino significa darle nuestra voluntad al Señor, para poder recibir la Suya, que Él desea darnos. Hace falta la intención y la atención, gran deseo y plena disponibilidad. Por cuanto damos, tanto recibimos, y lo que Él nos da lo debemos recibir. ¿Y cómo se toma? Con la confianza, la sencillez, la fe viva. Señor, Tú me das todo, y haciéndome ser dueño de todo lo que te pertenece, tomo en mi mente Tus pensamientos. Lo que digo lo tomo de Tus palabras, de lo que Tú dices, tomo Tu obrar en mis manos, etc. El ve lo que cubre mi presencia en Ti, dice el Señor, la corteza que cubre mi don será tu pequeña acción. Nuestras pequeñas acciones, insignificantes de por sí, son ocasiones extraordinarias de hacer comunión con el Señor, recibiendo vida de la vida de Jesús, como otras tantas hostias sacramentales que la Divina Voluntad consagra. En la hostia consagrada, la sustancia es Jesucristo, mientras que antes de ser consagrada era pan. Después deja de ser pan, es Jesús vivo y realmente presente, pero los accidentes no cambian. No cambia de color o aumenta su tamaño, o bien tiene otro sabor, sigue igual. Lo mismo pasa con nuestros actos, nuestras acciones, nuestros momentos de existencia vivificados por la voluntad divina, es decir, los momentos en que tenemos la intención de llamar a Jesús como protagonista, de llamar a la voluntad divina a que sea vida de ese acto que exteriormente no cambia. La voluntad del Señor se disfraza, digamos, de una puesta de sol magnífica, de pajarito que canta en una rama, de sabor en un fruto, de tempestad, trueno y relámpago, de perrito que mueve la cola por estar contento, de persona que encontramos. Se esconde bajo el aspecto de tantas cosas. Pues bien, se oculta también en todos nuestros pequeños actos, si se lo concedemos, pero dentro se hace presente el mismo. Jesús nos dice que para recibir el don hace falta darse a Él, y en todo hacer, su voluntad mediante la intención y la atención. A quien todo da, todo se le da. Y en el volumen once, el cuatro de julio del mil novecientos doce, le dice a Luisa, hija mía, ¿qué hay? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto en tu nada, para que el todo pueda tener su puesto en ti. Pero debes saber que debes morir del todo en mi voluntad, al padecer a las virtudes a todo. No te debe importar ya si sufres o no sufres, si tienes virtudes o no las tienes, no te debe importar nada. Es decir, sigue diciendo, mi querer ha de ser la tumba del alma, y como en la tumba la naturaleza se consume hasta desaparecer del todo, y después de la misma consumación resucitará a vida nueva y más bella, así tu alma, sepultada en mi voluntad como en una tumba, morirá al padecer. O sea, no existirá ya, por lo que se refiere al padecer ya no le importará nada. Debe morir a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resucitará en todo a la vida divina. Este es el punto esencial. El Señor dice, si tú me das todo, yo te doy todo. Te doy mi cheque en blanco firmado. Si tú me das tu chequecito en blanco, por ti firmado. Si me lo das, yo seré dueño de todo. Pero tú también serás dueño de todo lo que yo soy, de lo que es mío. Para entenderlo con un ejemplo, imagino que voy pedaleando con mi vieja bicicleta, y que Jesús pasa con su Ferrari, un bólido estupendo, y me dice amablemente, ven y sígueme. Y yo le digo, estás bromeando, Señor, ¿cómo puedo yo seguirte? Es muy fácil. No te digo que hagamos una carrera entre tu bicicleta y mi Ferrari, porque sería ridículo. No cabría ni siquiera empezar, sino que la cosa es mucho más sencilla. Si tú me das tu bicicleta, yo te doy mi Ferrari. ¿Qué estás burlando de mí, Señor? No, yo no me estoy burlando de nadie. Yo no sé engañar. Si yo hablo, hablo en serio. O me crees o no me crees. Pero ¿tú qué ganas con eso, Señor? ¿Qué que gano? Me gano un amigo. Me gano otro Jesús, nada menos. Por lo tanto, te decides. ¿Me crees? ¿Quieres mi Ferrari? Olvídate de tu bicicleta. ¿Quieres mi Ferrari? Bueno, Señor, es estupendo, pero ningún pero. Pon tu bicicleta en el portaequipajes. Si no, yo no habría pasado por aquí. Habría ido por otras carreteras. Pues bien, mete tu bicicleta en el coche y súbete. Desde este momento, sabe que la bicicleta, aun siendo tuya, es también mía, y de ella dispongo. Y mi Ferrari, aun siendo mío, y siempre será mío, es también tuyo. ¿Ves qué comunión? Señor, está bien. Es un coche magnífico. Pero yo no sé manejar o conducir. No sé hacer nada. No te preocupes. Pon atención a cómo manejo yo. Porque cuando veré que has aprendido bastante, haré que tú manejes. Y por tanto, sólo así serás dueño de hecho. Porque ahora es tuyo, sí. Porque yo te lo doy, y tú dices que sí. Pero de hecho, no sabes qué hacer de este bólido del cual tú aún no sabes nada. Cuando lo conocerás lo suficiente, en esa misma medida, serás dueño de hecho, y no sólo teóricamente. Y él dice, en conclusión, todo lo que de esta lectura debes sacar para tu vida es, Señor, dame tu voluntad, que yo te doy la mía. Sí, todo está en estas pocas palabras, heme aquí, hágase en mí, según tu palabra. Lo mismo que la Santísima Virgen respondió al anuncio del ángel. Y en aquel momento, con esas palabras, el Hijo de Dios se encarnó en ella. Si de verdad lo decimos, esa palabra del Señor se encarna en nosotros. Toma posesión de nuestra vida. Se hace vida de nuestra vida. Y mientras le damos vida en nosotros, ella nos da vida en sí. Ella nos da vida. Todo es recíproco. Jesús nos ofrece este modo práctico y real de morir a nosotros mismos, de consumar nuestro ser humano en el ser divino. Y dice el 21 de mayo de 1913. Volumen 11. Hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, no imaginaria, sino verdadera, de una forma simple y realizable. Supón que te viene un pensamiento que no es para mí. Tú debes destruirlo y sustituirlo con un pensamiento divino. Así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. O si los ojos quieren mirar una cosa que me disgusta, o que no se refiere a mí, y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina. Y así todo lo demás de tu ser. Es decir, que nos vienen tantos pensamientos, pero apenas nos damos cuenta, tan pronto somos conscientes, en ese momento debemos decirle, Señor, este pensamiento, ¿qué tiene que ver contigo? Yo quiero ocuparme de ti y de tus cosas, como tú te has ocupado de las cosas del Padre. Por ejemplo, si piensas en tus dudas, o que debes pagar esto o lo otro. Entonces debes decirle, este pensamiento, Señor, que de por sí no tiene que ver contigo, quiero que sea tuyo. Por lo tanto, Señor, ahora paga tú. Supongamos. Y ya ven, antes somos nosotros los que manejamos nuestro coche, y el Señor nos pide que le llevemos. Y así decimos, bueno, ven Jesús, ven Jesús a pensar en mi mente, ven divina voluntad a mirar en mis ojos, a palpitar en mi corazón, etcétera, etcétera. De este modo Jesús viene con nosotros. Y llegamos al semáforo, y quisiéramos saltarlo. Y Él dice, no, si tú quieres saltarlo, yo me bajo. Yo no hago que mi Padre reciba una multa. No quiero darle ningún dolor. Si tú quieres hacerlo, te vas tú solo. Por tanto, así dice el Señor. El alma se mortifica de este modo. Ha consumado la mirada humana, y ha adquirido la mirada de la vida divina. Y así lo demás de tu ser. Oh, como estas nuevas vidas divinas, me las siento correr en mí, como sangre en las venas, y toman parte en todo mi obrar. Por eso, quien ama de verdad a Jesús, y en todo hace suyo su querer, forma con él, forma con él un solo palpitar. Para eso se requiere un despojo perfecto. Y Jesús dice, debe ser más vida de cielo que de tierra, más vida divina que humana. Ese despojo del alma, estar convencida de ser nada de su nulidad, le permiten a Jesús obrar en ella. Y dice el Señor, para vivir en el divino querer, quiero el sí de la criatura, que se preste como cera blanda a lo que yo quiero hacer de ella. O sea, no ponerle a Jesús ningún pero, ninguna condición. Sin embargo, él dice, pocos son los que se disponen a eso. Porque hasta en la misma santidad las almas quieren alguna cosa para su propio bien. Mientras que la santidad de vivir en mi querer no tiene nada de propio, sino todo de Dios. No quiere nada para sí, sino todo para Dios. Y disponerse a eso las almas, despojarse de los propios bienes, también espirituales, cuesta demasiado. Por eso, no serán muchos. Pero tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Y dice, si lean estas verdades y no están dispuestos, no entenderán nada, quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades. De ahí que un examen de conciencia muy significativo, no sobre los diez mandamientos, sino simplemente esto. Señor, Tú me has dado todo, todo lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Todo viene de Ti porque yo soy nada. Me has dado tanto, y todo por amor. Si Tú me pidieras alguna cosa, te la negaría. ¿Hay algo que no te daría si Tú me la pidieras? Señor, no te fijes en esa cosa, pasa de largo. Pues sí, te doy todo, pero esa cierta cosa, mejor no. Nosotros a veces hacemos así. Basta un pequeño apego. Señor, ¿qué podrías pedirme? Entonces, dentro de mí, en mi estado de ánimo, de mi mente y en mi decisión, debo enfocar ese momento de que se trata y decir, Jesús, confío en Ti. Si Tú me pidieras esa cosa que me gusta tanto, o que me da tanto miedo, o que me causa tanto fastidio, tanta repugnancia que me sentiría morir, si Tú me la pidieras, ¿tendría el valor, la desvergüenza, de decirte que no? Señor, estoy seguro de que en tal caso, y en ese momento, Tú me ayudarías, me darías la gracia suficiente, abundante, para decir, hágase en mí fiat. Y si tuviera que someterme, por ejemplo, a una operación quirúrgica, o a una prueba dolorosa, física o moral, Tú, en ese momento, me darías también tu anestesia. Porque San Pablo dice, y es palabra de Dios, Dios, no permitirá Dios que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación os dará la gracia de poder superarla. Para entrar en el divino querer basta quitar el obstáculo, la voluntad humana, basta quererlo y se realiza. O crees o no crees. Y dice Jesús, Hija mía, para entrar en mi querer no hay caminos, ni puertas, ni llaves, porque mi querer está en todo. Corre bajo los pies, a derecha e izquierda, sobre la cabeza, y en todas partes se encuentra en cada cosa. La criatura no debe hacer más que quitar la piedrecilla de su voluntad, que a pesar de que está en mi querer no toma parte, ni disfruta de sus efectos, haciéndose como extraña en mi querer, porque la piedrecilla de su voluntad le impide, como al agua, que corra de su cauce, para correr afuera, porque las piedras se lo impiden. Pero si el alma quita esa herrumbere que ha puesto, quita la piedrecilla de su voluntad, en ese mismo instante ella corre en mí y yo en ella. Encuentra todos mis bienes a su disposición. Fuerza, luz, ayuda, lo que quiera. Por eso no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta quererlo y ya está hecho. Mi querer se encarga de todo, y de darle lo que le falta y le hace volar en los confines interminables de mi voluntad. Todo lo contrario es con las otras virtudes. ¿Cuántos esfuerzos hacen falta? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántos largos caminos? Y mientras parece que la virtud le sonría, basta una pasión un poco más violenta, una tentación, un encuentro inesperado, que la echan atrás y le hacen que tenga que emprender desde el principio el camino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.